¿Qué se puede hacer entonces con la vivienda? Lo digo porque, por ejemplo, 7 de los 13 barrios más caros de España están en Madrid a nivel del precio de alquiler y la venta de la vivienda. Y más allá de este dato, ¿qué puede hacer el ayuntamiento para abaratar? Lo digo porque ha dicho usted que va a intentar no topar los precios, como exige la ley nacional, pero ¿qué puede hacer el ayuntamiento más allá de construir vivienda? Que entiendo que tendrán planes para ello. Dos efes de actuación. Uno, desbloquear la oferta urbanística de suelo. Lo hemos hecho en esta legislatura y va a permitir que en los próximos cuatro años Madrid sea la primera ciudad de Europa, la primera en construcción de vivienda asequible. La primera ciudad de Europa requirió en construcción de vivienda asequible. Así es como se soluciona. Y en segundo lugar, actuar desde el ayuntamiento también en terrenos que son del ayuntamiento. Por primera vez en esta legislatura el ayuntamiento ha puesto a disposición de promotores privados terrenos dotacionales, no residenciales, dotacionales, que hemos cambiado la calificación para en derecho de superficie construir viviendas en régimen de alquiler con precio limitado. Hemos sacado ya 25 parcelas, ha sido un éxito. Sacaremos 40 parcelas a lo largo del año que viene y por tanto cumpliremos ese compromiso que desde el ayuntamiento directamente, aparte de lo que hagan los promotores privados, se promueva la construcción de 12.000 viviendas en los próximos cuatro años.